Todos estudiar, todos aprender, ya comienza la clase que impartirá la eterna moda Todos estudiar, todos aprender, listos ya preparados los talidín y las talidos En las clases todo habrá, nuevos temas, nuevos cantos, sorpresas y mucha diversión En las clases todo habrá, nuevos temas, nuevos cantos, sorpresas y mucha diversión ¡Saldós! 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 Vamos a ver y volver a estar juntos en estos próximos videos Todára, Dada, Ayabes, Emlaor Que nos permite empezar esta nueva serie de clases de Hebreo Estamos en el número 4 Todára, Dada, Ayabes Bueno, mis dadín, ve yel ator Quiero platicarles que vamos a preparar mucho material Mucho vocabulario Muchas canciones solamente para ustedes Así que no se olviden de sintonizar todas las clases de Hebreo por Simhatura, nuestra radio. Además pueden checar todos los videos en nuestras páginas de internet, en Shalom 132 y en Keilah Gozo y Paz. Además pueden checar toda la información en nuestro Facebook de nuestra amada Kejilah Gozo y Paz hace. Bueno, además quiero invitarlos a que repasen los videos anteriores y las clases anteriores. Ah, y también quiero invitarlos a que vean los próximos, no se los pierdan. Bueno, vamos a empezar. Pero antes quiero escuchar un omen fuerte de que quieren empezar ya. Ajat, ishtar, shalom. ¡Homé! ¡Mexu ya! Ah, bueno, ya que he escuchado su grito hasta aquí en México, vamos a empezar. Quiero que levante su yayamina hacia arriba. A ver, quiero verlos. ¡Tof meor! Vamos a levantar nuestra yayamina hacia arriba y vamos a contar y cantar fuerte y bonito a la letreza en Hebreo. Ajat, ishtar, shalom, 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 ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias al ador. Shalom, shalom, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias al ador. Metsu ya, estamos muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase. ¿Y qué creen? Vamos a empezar con un tema muy especial. ¿Qué dicen en el pizarrón? ¡Las emociones! ¿Qué? Sí, las emociones. Y ustedes me preguntarán, Mojalletti, ¿qué son emociones? No sabemos qué son las emociones. Bueno, se los voy a explicar en este mismo momento. Vamos a repasar más bien, vamos a conocer cuatro emociones. Feliz, enojado, enojada, triste y enfermo y enferma. Vamos a entender muy bien la explicación. Paren muy bien sus orejitas o snais para que se lo puedan aprender muy bien. La primera emoción es feliz. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que a mí me regalan una paleta. ¡Oh, toda rabá, toda rabá! Y entonces, ¿cómo se dice feliz? Se dice, samea o esmeja. La segunda emoción es enojado o enojada. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estoy aquí muy feliz, muy tranquila, parada, y de repente siento un golpazo. La tercera emoción es triste, en masculino y en femenino. Supongamos que yo estoy muy contenta, jugando con mi pelota, y yo a mi amiga, a mi javegá, la invito a jugar. Triste, se dice, atzud o atzubá. La cuarta y la última emoción es enfermo o enferma. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que yo me siento muy mal, me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, y tengo que revisar cuánto tengo de temperatura. ¡Oh, no! Tengo 38. Enfermo o enferma. Jolé. Jolá. Ya que entendimos la explicación de cada emoción, quiero invitarlos a que estudiemos el nuevo vocabulario. Vamos a empezar con Moshe. Quiero decirles que todas las emociones son muy diferentes en masculino y en femenino. ¿Qué quiere decir masculino? Quiere decir que lo vamos a utilizar para el señor, para el hombre, para el niño, para el joven o para el velito. Y en femenino significa que lo vamos a utilizar para la mujer, para la señora, para la señorita, la jovencita, la niña o la bebita. Así que vamos a empezar con las emociones de Moshe. En el primer dibujo tenemos a Moshe feliz. Moshe está muy contento. ¿Y cómo se dice feliz en masculino? Samer. Samer. ¿Feliz en masculino? Samer. Samer. ¿Cómo está Moshe? Samer. Samer. Vamos con el siguiente. Moshe está muy enojado. Moshe está muy enojado. ¿Y cómo se dice? Caus. Caus. Enojado. Caus. Caus. ¿Cómo está Moshe? Caus. 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 Ahora vamos con la siguiente emoción. Aquí Moshe está muy triste. Moshe está triste. ¿Cómo se dice? Atsuf. Atsuf. Triste en masculino. Atsuf. 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 ¿Cómo está Moshe? Atsuf. Atsuf. Ahora vamos con la última emoción de Moshe. Aquí Moshe está muy enfermo. Tiene mucha calentura. Pobrecito. ¿Cómo está Moshe? Jolé. Jolé. Enfermo. Jolé. Jolé. ¿Cómo está Moshe? Jolé. Jolé. Ahora vamos con las emociones en femenino y vamos a estudiar con Han. Han está muy feliz. ¿Cómo se dice feliz en femenino? Esmejar. Esmejar. Feliz en femenino. Esmejar. Esmejar. ¿Cómo está Jana? Esmejar. Esmejar. Ahora vamos con la segunda emoción de Jana. Aquí Jana está muy enojada. Jana está enojada. ¿Cómo se dice? Causar. Causar. Enojada. Causar. Causar. ¿Cómo está Jana? Causar. Causar. Ahora aquí Jana está triste. Pobrecita. Está muy triste. ¿Cómo se dice triste? En femenino. Azubá. Azubá. Triste. Azubá. Azubá. ¿Cómo está Jana? Azubá. Azubá. Y vamos con la última emoción de Jana. Aquí Jana también está enfermita. También tiene calentura. ¿Cómo se dice enferma? Jola. Jola. Enferma. Jola. Jola. Entonces, ¿cómo está Jana? Jola. Jola. Vamos a volver a repetir todo el vocabulario de corridito. Quiere decir rápido. Bueno, vamos de este lado. Feliz en masculino. Feliz en masculino. Zubá. Y enferma. Y enferma. Tiene mucha calentura. Jola. Ahora quiero invitarlos a que cantemos todas estas emociones con una pequeña cancioncita. Vamos a ponernos aquí en medio para explicarles. Vamos a utilizar nuestras dos manitas. La yamina y la esmola. Yamina, esmola. Vuelve. Y también vamos a utilizar nuestras pierditas. Porque vamos a aplaudir de esta manera. Uno, dos. Uno, dos. Ahora en hebreo. A-ha-di-shtay. A-ha-di-shtay. Y después vamos a aplaudir con nuestras piernitas. Uno, dos. Uno, dos. A-ha-di-shtay. 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 ¿Sí le entendieron? Vamos a hacerlo lento y después rápido. A-ha-di-shtay. 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 Y al mismo tiempo vamos a cantar las emociones. Vamos a cantar las emociones de Moshe. Y así lo vamos a cantar. Primero feliz, después enojado, triste y por último enfermo. ¿Todos listos? Bueno, vamos a utilizar nuestros deditos para que ustedes me ayuden a cantar. Ustedes me escuchan cantar y ponen mucha atención. Bueno, a-ha-ha-di-shtay. Moshe está en fuerte. ¡Shalosh! Moshe está feliz. Sabea, sabea, sabea. Moshe está enojado. Cabús, cabús, cabús. Moshe está triste. Azú, 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 azú. Moshe está enfermo. Jole, jole, jole. Am, am. ¿Les gustó? Vamos a volverlo a repetir. Moshe está feliz. Sabea, sabea, sabea. Moshe está enojado. Cabús, cabús, cabús. Moshe está triste. Azú, azú, azú. Moshe está enfermo. Jole, jole, jole. Am, am. Ahora vamos con Hanna. Vamos con Hanna. Acuérdense. Esmeja, causa, azú, azú, azú y hola. Ajá. Ahora van a cantar las niñas conmigo. Ajá. Y shtay. ¡Shalosh! Hanna está feliz. Esmeja, esmeja, esmeja. Hanna está enojada. Causa, causa, causa. Hanna está triste. Azú, 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 azú. Hanna está enferma. Jole, jole, jole. Am, am. ¿Les gustó, niñas? Ahora van a cantar los niños. Vamos a volverlo a repetir, pero ahora sí, ustedes van a cantar. Sale y va. Bueno, ahora vamos con los niños. Niños van a cantar emociones de Moshe. A ver, niños, ¿yeladín están listos? Ajá. Y shtay. Shalosh. Moshe está feliz. Sámea, sámea, sámea. Moshe está enojado. Tavus, tavus, tavus. Moshe está triste. Azú, azú, azú. Moshe está enfermo. Jole, 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 jole. Pam, pam. Metsuya, jeladín. Ahora es el turno de la yeladot. Todas listas. Aját. Ishtan. Shalosh. Hanna está feliz. Esmeja, esmeja, esmeja. Hara, está enojada Causa, causa, causa Hara, está triste Atsuba, Atsuba, Atsuba Hara, está enferma Jola, jola, jola Pam, pam Mersu y ya cantaron muy fuerte Los Yelatín y la Yelatot Mersu y ya Bueno, vamos a volverla a cantar Pero ahora vamos a ver las imágenes de Moshe y Hanna Vamos a cantar las emociones Y vamos con Moshe Moshe, está feliz Sabeat, sabeat, sabeat Moshe, está enojado Cabús, cabús, cabús Moshe, está triste Atsub, Atsub, Atsub Moshe, está enfermo Jola, jola, jola Pam, pam Ahora vamos con Hanna Hanna, está feliz Esmejá, 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 esmejá Hanna, está enojada Causa, causa, causa Hanna, está triste Atsub, Atsub, Atsub Hanna, está enferma Jola, 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 jola Pam, pam ¿Qué creen, Yelatín, Beyelatot? Hemos llegado al final de esta clase Así que vamos a levantar nuestra Yaya Mina Porque mi relojito ¿Qué creen? Me está diciendo Moghaleti Ya es hora de finalizar La clase se ha terminado Así que ahora sí vamos a levantar nuestra Yaya Mina Y a la de 13 en Hebreo Vamos a despedirnos con mucha Simha Y con gran alegría Porque nos volvemos Porque nos volvimos a ver en este video Ahat, Ishtar, Shalosh Shalom, Shalom La clase se termina Shalom, Shalom Hemos repasado Lo Hemos aprendido Hemos aprendido Shalom, Shalom Pronto nos oiremos Y también Pronto nos veremos Shalom, Shalom Manita para bendecirnos Yahweh te bendiga Bueno, ¿y cómo se despide la Moghaleti? Besitos y abracitos Yahweh les bendiga Shalom Ya la clase acabó Talmidín, Talmidot El reloj dice El tiempo ya terminó Y finalizó Shalom, Talmidot